Quedan muy pocas horas para ese examen importante que tienes o quizás son las 2 de la madrugada y sigues estudiando y tienes la sensación de que no te entra nada más en la cabeza y es que has estado estudiando muchísimo. En este vídeo no te voy a enseñar técnicas de estudio, te voy a enseñar truquillos para subir tu nota hasta dos puntos. Imagínate que quizás sacarías un 6, con estos truquillos vas a conseguir un 8 o imagínate que sacases un 8, pues con estos truquillos aplicándolos bien vas a sacar de un 8 hasta un 10, imagínate. Estos truquillos son especiales para exámenes que son muy importantes para ti y aquellos que quizás tienes incluso, a veces ocurre, amigos o miembros de tu familia que te dicen, no es que esta asignatura no te la vas a sacar, pues este vídeo lo he hecho para vosotros, yo soy profesor y lo he hecho para que subáis esta nota porque son trucos muy 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 sencillos y sirven para hackear la mente de vuestro profesor, porque si lo aplicáis bien, vuestro profesor no se va a dar cuenta y va a decir, oh, qué examen más interesante. Le subo la nota porque esto ocurre así, porque un examen no te lo corrige una máquina, te lo corrige una persona como yo. Dicho esto, empezamos por el primer truquillo. Este truquillo es muy sencillo y es darle un poco de visualización a tu examen, darle un poco de color, un poco de forma. Lo que vas a hacer es que en una de esas preguntas que haya respondido tipo redacción, tipo explicando y argumentando la respuesta, pues vas a hacer o un dibujito o vas a hacer un esquema. ¿Para qué? Para que cuando el profesor, cuando lo corrija, diga, ah, mira, sí que sabe del tema, que incluso ha hecho un dibujito o un esquema. Para eso es muy importante que cuando estés estudiando, pienses en qué dibujito y qué esquema vas a hacer. Eso también le va a dar la sensación al profesor de que va a decir, wow, este tío sí que controla, que incluso hace dibujos y esquemas de las cosas que le estoy preguntando. Segundo truquillo es muy fácil. Todos los exámenes que son tipo test, lo que pasa a los estudiantes, porque yo también he sido estudiante y sigo siendo estudiante, es que empiezas a responder las preguntas y muchas veces con esas ansias que empiezas el examen, pues te equivocas y es normal y a todos nos ha ocurrido. Y luego cuando te devuelven el examen corregido, piensas, pero si eso yo me lo sabía, ¿cómo puede ser que fallara? Pues muy fácil, por los nervios del examen. Entonces lo que vas a hacer es que la próxima vez que te enfrentes a un examen tipo test, en vez de marcar A, B o C, vas a poner un puntito al otro extremo de la respuesta, ¿vale? Vas a poner un puntito, vas a hacer con esto todo el examen, ¿vale? De corrido, de una vez. Una vez hayas terminado eso, párate, respira, relájate y entonces vuelves a hacer el examen y te lees las preguntas lentamente. Y entonces dices, ¿qué es A, B o C? Y miras si es A, B o C y entonces miras la respuesta, el puntito que habías puesto antes. Si el puntito que habías puesto la primera vez coincide con lo que has marcado ahora, estupendo, está verificado de que esa es la respuesta. Márcala y puedes estar satisfecho de que 100% es eso lo que opinas y lo que has estudiado. Vale, más truquillos. Truquillo número 3. Este también es de relajarse un poco. Tú haz el examen con normalidad y tal, 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 porque lo más normal, lo más normal es que sobre tiempo para hacer el examen. Entonces tú hazlo con tranquilidad, lo rellenas todo, tal, y una vez lo hayas terminado, ¿vale? Si tienes un cronómetro como este, te cronometras, 3 minutos de relax. Terminas el examen, te relajas durante 3 minutos, cierras los ojos si conviene, no te preocupes, tómatelo con calma y una vez esos 3 minutos hayan transcurrido, abres los ojos, agarras tu bolígrafo y dices, voy a hacer la pirueta final. Como en el circo el trapecista que se está balanceando y al final hace un truco increíble, pues tú agarras el bolígrafo con la misma firmeza y dices, ahora voy a rematar el examen. Y te vuelves a leer el examen con tranquilidad, pero con la certeza y la convicción de que vas a añadir una información extra a ese examen que va a hacer que el profesor cuando lo corrija, le estalle la cabeza, ¿vale? Pero tienes que tener el convencimiento. Si estás convencido que puedes hacerlo, no te pongas nervioso o nerviosa. Si estás convencido de que puedes hacerlo, te aseguro que vas a agarrar el bolígrafo, te lo vas a leer otra vez con tranquilidad y vas a ver un punto, incluso dos, donde vas a añadir algo de texto sobre falta de un maesterista y eso va a ser brutal. Y llegamos entonces al truquillo número cuatro. El truquillo número cuatro es especial para todos esos alumnos que os enrolláis muchísimo, que cuando llegáis a un examen, pues escribís, escribís, redactado, va muy bien para exámenes de filosofía, de historia, de una chapa y cuando digo chapa quiero decir que habláis muchísimo, que redactáis muchísimo en ese caso y que un párrafote ahí enorme. Pues subrayar las palabras más importantes. Ese subrayado parece una cosa muy sencilla, pero el profesor se va a dar cuenta de que quieres dar relevancia a esas palabras y va a pensar, pero sí que se lo sabe, que incluso ha subrayado las palabras que son más importantes. Podría ser fechas, nombres de personas, por ejemplo, alguna fórmula importante, subrayar o hacer un cuadradito, etcétera, etcétera, etcétera. Eso le va a dar una sensación a tu profesor de que te lo sabes de sobras. Y llegados a este punto, llegamos al punto número cinco, el último. Este me gusta muchísimo, porque en este realmente tiene que llegar ese momento del examen en que dices, vale, ya no puedo añadir nada más, he vaciado mi cerebro en el examen, no me acuerdo de absolutamente nada más, entonces aquí vas a utilizar este truquillo, que es el extra, lo extra o la opinión propia. Esto es brutal y sirve muchísimo, sobre todo para esas preguntas que te han quedado chiquititas. Y es que vas a hacer unos paréntesis de estos cuadrados, vale, y vas a escribir arriba opinión personal o extra. En el caso de que escribas opinión personal, esto es genial para examen de filosofía o de historia, escribes opinión extra y ahí das tu opinión sobre el tema. Imagínate que es un tema de una guerra y crees que la guerra se hubiese ganado si alguien hubiese hecho algo distinto. Pues ahí pones opinión personal, yo opino que de este punto tal, 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 y ahí das tu opinión personal. Y seguramente estás pensando, nadie me la ha pedido. Claro que no, claro que no te la han pedido, pero es un extra. Así el profesor va a decir, qué motivado que está este tío o esta tía que me ha puesto hasta su opinión personal. O sea, sí que tenía ganas de escribir. No va a pensar, uy, no se lo sabe, me ha rellenado esto. No va a pensar, wow, opinión personal, esto es brutal. O un extra. Un extra es que imagínate, por ejemplo, que el examen es de filosofía, por ejemplo, y estás hablando de algún filósofo, yo qué sé, Aristóteles, por ejemplo, y tuvo mucha influencia con otra persona o hay otra información extra que quieres meter ahí y que no tiene ningún tipo de relación con la pregunta. Pues vas a hacer estos paréntesis grandotes y ahí vas a escribir extra o información extra. Y ahí vas a poner, además se conoce de este filósofo que no sé qué, que no sé cuántos, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Y qué reacción va a tener tu profesor. Pues la misma va a pensar, ah, pero es que no solo me ha contestado esta pregunta, sino que me ha puesto este extra. O sea, imagínate la de cosas que sabe este alumno. Y dicho estos cinco truquillos, solo me falta por decirte que tienes que tener muy, muy, muy en cuenta que la persona que te corrige es un profesor o un maestro, una maestra, una profesora, una persona como yo, una persona humana. Y cuál es la gran ventaja de las personas humanas, que te puedes comunicar con ellos y puedes modificar, o sea, puedes modificar positivamente la opinión que tienen respecto a ti. Es decir, tienes que tener mucha humildad y acercarte al profesor y decirle, he estudiado mucho para este examen, espero que me vaya bien, en el caso de que hayas estudiado mucho. Si no has estudiado, te tienes que acercar al maestro y decirle, lo siento, profesor, pero no he tenido tiempo para estudiar lo que hubiese querido, tal, tal, tal. Igual lo puedo compensar con un trabajillo extra, como por ejemplo haciendo un dosier o alguna actividad o complementando un poco el trabajo. Sobre todo mucha humildad y mucha sinceridad. Es decir, si has estudiado mucho, se lo dices. Si has estudiado poco, también se lo dices. Y eso se lo tienes que comunicar y lo tienes que tener muy claro. Porque cuando corrija el examen va a decir, wow, o sea, con esta persona tengo proximidad, ha sido sincera conmigo. Y no sé, tienes como un cariño especial hacia esa persona. Porque en el otro extremo opuesto, y te pongo este ejemplo para que lo entiendas, imagínate el tipo de alumno que llega ahí, que le da igual y le dices, oye, examen. Y te dice, oye, examen, no lo sabía, no me importa, tal. A la hora de corregir este examen sin quererlo, sin quererlo, y esto intenta ser súper objetivo cuando corriges un examen. Pero cuando corriges un examen de una persona que todo le da igual, que, ah, sí, pongo lo que sea, pasan diez minutos, te entrego el examen, de cualquier forma, a una persona que ves que se lo está trabajando, que te está poniendo su opinión, que te está haciendo sus dibujitos, que te está poniendo sus esquemas, etcétera, etcétera, pues sin quererlo, sin quererlo, a la hora de evaluar este alumno, piensas, es que este se lo ha trabajado. Y si no le subes la nota en este examen, porque el examen es súper objetivo, con todas las otras notas que recoges, luego te van a acabar subiendo la nota, porque ven que eres una persona sincera, y que te lo curras. Eso es lo más importante, que te lo curres y que se note. Dicho esto, soy James Vanderloof, si queréis ver otros trucos y técnicas de estudio, lo tenéis por aquí, y me encantaría que abajo me escribierais en la barra de comentarios cuál es la asignatura que más os cuesta, cuál es la asignatura que se os hace más difícil. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y ahora me voy a corregir. Y ahora me voy a corregir.